¿Ha existido o existe vida en Marte? ¿Hasta qué punto podemos aprender de la superficie de nuestro planeta vecino sobre lo que pudo ocurrir en la Tierra, sobre el origen de nuestro propio planeta? Esas son algunas de las preguntas que va a intentar contestar la misión europea y rusa ExoMars. En muy poco tiempo vamos a contar los principales objetivos de esta misión. El primero de ellos es buscar rastros de vida en Marte. Esta misión va a aterrizar en un sitio realmente importante para los científicos porque allí se ha encontrado un óxido de hierro que en la Tierra solo existe en contacto con el agua. Por lo tanto podríamos conocer las características de ese agua y podríamos saber hasta cuándo hubo agua o hubo algún tipo de líquido en la superficie de Marte. Segundo objetivo, conocer más acerca de cómo se ha formado nuestro planeta. Para eso vamos a tener que esperar un poco más a la llegada del rover porque esta rover tiene una capacidad de perforación mucho mayor que la que tienen los rovers que ya están en el planeta y que son norteamericanos. Pero mientras tanto Schiaparelli, este módulo de la Agencia Espacial Europea va a poder estudiar probablemente algunos estratos que en la Tierra son muy difíciles de encontrar. Porque son estratos que vienen de una época de hace 3.000 millones de años. En la Tierra con la cantidad de movimientos tectónicos que hemos tenido es muy difícil encontrar rocas de este tipo, pero en Marte podrían llegar a encontrarlas. Tercero gran objetivo, resolver el misterio del metano. ¿Por qué hay metano en Marte? Sabemos de un momento que existe, pero ¿viene de un proceso geológico o viene de un proceso biológico? Es una de las preguntas más importantes a las que tiene que dar respuesta o a las que quiere dar respuesta esta misión. Cuarto objetivo, aunque podría haber sido el primero, aterrizar con seguridad. Es lo más importante, poder mandar naves sin tener ningún problema. Para ello el módulo Schiaparelli viene preparado con varios mecanismos, pero no sabemos si todos ellos van a funcionar como se espera. Esperemos que sí. Lo cierto es que las dificultades van a ser enormes. Imaginaros una tormenta de arena en Marte. Una capacidad eléctrica que va a poder también medir este instrumento, pero antes de hacerlo tiene que llegar a Tierra. Y eso se hace a unas velocidades imposibles prácticamente para nosotros de asimilar. Por ejemplo, el módulo de descenso se va a activar a unos 122,5 kilómetros de altura sobre la superficie de Marte. En ese momento viajará a 21.000 kilómetros por hora. Cuando se despegue el paracaídas que lleva la nave, esta todavía estará viajando a más de 1.000 kilómetros por hora. Y poco después comenzará la maniobra de frenado. Para ello llegan unos propulsores que van a intentar conseguir estabilizar la nave para que llegue a una velocidad de unos 7 kilómetros por hora. Una vez que llegue a esa velocidad, la va a dejar caer. Y en ese momento va a entrar en juego una base que tiene metálica que va a recibir ese impacto y va a mantener los instrumentos con seguridad en la superficie de Marte. Entonces estos instrumentos se desplegarán, comenzarán a tomar datos y durante entre 2 y 4 soles marcianos, un sol marciano son unas 24 horas y 37 minutos más o menos de la Tierra, pues cuando empiece a desplegar esos instrumentos va a poder mandar datos a la nave que va a medir la actividad de los gases en la atmósfera de Marte. Por lo tanto, yo he escuchado a mucha gente decir que esta misión no tiene mucha emoción, que son las americanas mucho más emocionantes porque llevan ya directamente el rover, pero sí la tiene. Hay muchas cosas que medir, hay muchas cosas que aprender y creo que va a ser una de las misiones más interesantes de este año seguro, pero probablemente de esta década, porque es muy probable que hasta la siguiente, hasta 2020, no podamos saber más datos de Marte. Esta nave nos va a dar probablemente los más frescos. De todos estos contenidos ya sabéis que vamos a hablar en el viajero de la ciencia, el programa de ciencia y tecnología de Capital Radio, que se emite todos los miércoles de 9 de la noche a 10 de la noche y que también lo retransmitimos, lo reemitimos en el fin de semana para que no os perdáis ningún contenido científico.